Saludos mi gente de toda la República Dominicana, desde la República Dominicana para el mundo. Este es el canal que te orienta, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. República Dominicana, un país tropical. Mi gente de la República Dominicana, llevándole a ustedes, ¿Cómo está San Francisco de Macorís? En la zona rural de San Francisco de Macorís. Pero vamos para la parte urbana. El otro día, tuve confusión en esa expresión, en lo que es urbano, verdad, lo urbano y lo rural. Hablaba de urbano, pero estaba en la zona rural. Bien mi gente, ya ustedes saben que la zona rural son los campos. Y la zona urbana, ya pertenece a la ciudad. Nosotros casi vamos ya, enmarcándonos a la ciudad. Todavía estamos en algunos campos, próximo a la ciudad de San Francisco de Macorís. La avenida Hermanas Miraval, así luce la avenida Hermanas Miraval de San Francisco de Macorís. En el día de ayer, lunes. Ayer era lunes y hoy es martes. Ayer estábamos de fiesta en todo el país, en todo el territorio nacional. Un fin de semana que fue largo, largo, largo. Un fin de semana largo, mi gente. Yo voy a saludar a una persona que siempre me está siguiendo en este canal. Y hay que darle su plato aparte. Primero era Leo Payano. Leo Payano se ha olvidado un poquito de mí. Yo sé que él me sigue, pero Leo Payano a veces se mantiene ocupadito en su trabajo. Allá en los Estados Unidos, en Junker. Pero tengo una persona que me sigue ahora. Ay, ay, ay. Es el que va adelante, adelante. Va adelante, adelante. José Polanco. Ay, ay, ay. Mi hermano, José Polanco. A José Polanco le encanta. Le encantan estos videos. Desde San Francisco de Macorís. Salud especial para José Polanco. José Polanco, donde quiera que esté. Este canal es tuyo, José Polanco. Disfrútalo, disfrútalo. Así como lo está disfrutando Charles Zona Digital. Charles Zona Digital. Vaya, mi saludo para Charles. Donde quiera que se encuentre. Brian Production también. El saludo vaya para Brian Production. En New Jersey. Este canal es de todos ustedes. El canal que llegó para pegarse y se pegó. Ay, ay, ay. Llegó para pegarse y se pegó. Mi gente, estamos moviéndolo un poquito porque la calle ahí estaba un poquito desnivelada. Eso es donde hemos hablado siempre. El puente de Bijao. Bijao. El puente de Bijao. Bijao. Porque ahí sí hay votos, mi hermano. Ay, 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 ay. Hagan algo por Bijao porque Bijao se merece eso y más. No tanto por los votos, porque también por los votos. Pero Bijao es una sección bastante poblada. Y se merece que le arregle ese puente, el puente de Bijao, mi gente. Una simplicidad, como yo digo, para este gobierno que tantos recursos tiene. Háganlo ahora, hagan por Bijao lo que van a hacer. Para que no se haga tarde. Porque vamos rumbo a los municipales. Autoridades municipales de San Francisco de Macorís. Los candidatos del PRM atiendan esa situación. Que eso da pena. Que no se les resuelva a Bijao eso. El problema de Bijao es del puente. Que hay que hacerle barandilla, barandilla. Ustedes saben lo que es una barandilla, ¿verdad? ¿Quién no sabe lo que es una barandilla? Es para que el caminante, el peatón, los peatones. Se dirijan por ahí, por las barandillas. Por los laterales. Son dos barandillas. Por ambos lados. Que necesita el puente de Bijao. Una que va por la barandilla. Una que es barandilla derecha. Y la otra barandilla izquierda. Entonces. De esa manera, no se arriesgan a los accidentes. Tantos accidentes que han pasado en esa zona ahí del puente de Bijao. Por ahí se han ido jipetas. Se han ido motores. Pasolas. Personas lo han. Han fallecido. Porque es que el puente está estrecho. Ya lo saben, autoridades del gobierno. Atención para Bijao. Bueno, ellos se van a preparar. Se van a plantar ahí mismo en el puente. Para que el gobierno se conduele de ellos. En reparar esa mínima, mínima cosa. Bueno, dejemos el tema ahí. Porque la gente de Bijao lo van a expresar con sus propias palabras. Y ustedes lo verán. Autoridades de San Francisco de Macorís. De la provincia de Duarte. Este canal llegó para servir a San Francisco de Macorís. A la provincia de Duarte. Toda mi gente de Estados Unidos conmigo. Todos los Estados Unidos. A seguirme en este canal. Miren qué lindo está eso ahí. Miren, miren. La ciudad universitaria. Ay, qué bonito, qué bonito. La ciudad universitaria. Esto es en camino aquí a la Universidad Católica Nordestana. Bueno, aquí no me gusta. A mí no me gusta ser un peleón. Pero hay que hacerlo cuando se lo merece el pueblo. Bien. Este canal es para darle cosas positivas a ustedes. Desde este ángulo. Observando las imágenes en vivo y directo. Para todos y cada uno de ustedes. Mi gente de la República Dominicana. Mi gente de los Estados Unidos. Otros estados. La gente de Panamá. La gente de Guatemala. La gente de Ecuador. La gente de Puerto Rico. Ahí, pero yo tengo mucha gente a nivel nacional e internacional. Gracias, gracias a mi gente por darme el apoyo. Yo no le defraudaré jamás. Estaré al servicio de ustedes. Mientras vida tenga. En este mi canal, tu canal y el canal de todos. Este canal llegó para ser un puente de comunicación. Entre la gente de aquí de la República Dominicana. Y la gente de allá. De los estados del exterior. Toda la diáspora de Estados Unidos. Todos los estados. Venga gente, venga pueblo. Este es el canal que llegó para servirle a ustedes. Con la buena información. Con la buena información. Todo lo positivo. Porque ustedes se merecen eso y más. Imágenes en vivos. Para ustedes. Miren, miren. Este es el campo universitario. El campo universitario nordestano. Universidad Católica nordestana. OVNE. Así luce. Miren, esa es la entrada. Aquí estamos aproximándonos ya. Ustedes van a observar ahora lo que es la entrada a la Universidad Católica nordestana. Hacia allá está. Por ahí se sigue. Se llega a los arroyos. La joya y otros campos. Pero aquí está la entrada a la Universidad Católica nordestana. Un campo muy hermoso. Muy espectacular. Ustedes se merecen eso y más. La gente de los Estados Unidos. ¿Cuánta gente tengo yo en los Estados Unidos? ¿Cuánta gente me sigue en este canal? Porque prefieren. Me prefieren. Por lo ideal que es este canal. Y la gente se siente bien. Este canal es de ustedes. Disfruten la música también que le envío. Le envío un árbol musical. Una animación musical. Oiganme bien mi gente de la República Dominicana. Mi gente de los países del exterior. A los extranjeros que les gusta la música. Les gusta la bachata. Envíe un trabajo especial. Con la música de Wellington Toribio. Ese es un bachatero bastante pegado. Que le gusta a la gente. De aquí. De San Francisco de Macorís. De la provincia de la provincia de Duarte. Apóyenme. Apóyenme. En este canal. Porque esa música es bastante excelente. De Wellington Toribio. Y su. Un mix. Un mix de Wellington Toribio. Para que ustedes lo disfruten. Apoyarme en esa música. Porque. Ustedes se merecen eso y más. Bien mi gente. Espero la pasen bien. Bendiciones de Dios para todos. Suscríbete a este canal. Recuerden que llegamos a ustedes. Gracias y al nombre. Del súper con más. El guarano. 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 Ya vienen a municipales. Y llegamos a ustedes. Gracias y al nombre. Del súper mercado. Juan. Supermercado Juan. En la avenida Cabonabo. En la 146 de San Francisco de Macorís. Atenciones de Juan Paulino. En el súper mercado. Juan. En la 146. Gracias a mi gente. Que la pasen bien. Bendiciones de Dios nuevamente. Y volveremos a encontrarnos. En este mi canal. Tu canal. Y el canal de todos. Adiós. Adiós.